No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a Ti. La única razón de nuestra oración hoy eres Tú. Elevamos olor fragante para Ti, para Ti, solo a Ti. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda rodilla se adorme ante el único Rey y Dios. Solo a Ti desea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. No existen más motivos, Señor, venimos sorprendidos a Ti. La única razón de nuestra oración hoy eres Tú. Elevamos olor fragante para Ti, para Ti, solo a Ti. Que sea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda rodilla se adorme ante el único Rey y Dios. Solo a Ti desea la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Dios. Mi Señor, mi Señor, mi Señor, mi Dios. Solo a Ti será la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que tú eres el Señor. Que toda rodilla se adorme ante el único Rey y Dios. Solo a Ti será la gloria al Señor, la alabanza y la adoración. Que toda lengua confiese que Tú eres el Señor. Tú eres el Señor. Tú eres el Señor.